Gente, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar un poco de los audífonos que tiene Juan S. Guarnizo, que precisamente son los que Auron también ha comprado, que van a ver en este video. Me he comprado estos. Son los que usa Juanito. Le pregunté a Juanito, oye, ¿cuáles usas tú? Y me dijo, estos. Son estos. Así también descanso las orejas un poco. Y normalmente, Juan usa audífonos. Creo que he usado dos modelos que son de la misma línea, que es la línea, me parece que es KZ, algo así. Es la línea, sí, KZ. Por ejemplo, yo el día de hoy traigo el unboxing de los KZN Pro, aunque anteriormente he usado los KZ6. Sé que suena un poco extraño el nombre, pero así es. Son audífonos que son bastante baratos, como lo pueden ver en los precios. Por ejemplo, estos me costaron aún más baratos que los que había comprado antes, que son los más parecidos a los de Juan. Creo que él ha usado estos alguna vez, aunque creo yo que se pueden echar un poco a perder bastante rápido. Los que yo usaba eran estos y uno dejó de funcionar. No es el cable. Para los que tengan esa duda, no es el cable. Es más que nada el audífono, porque ya los probé con otros cables y sí funcionan. Pero bueno, vamos a hacer un unboxing de estos. Normalmente te vienen con un estuche, que es un poquito rígido, la verdad. El anterior que me había llegado era de menor calidad, pero este está más rígido. Y están bonitos y yo creo que de una calidad bastante aceptable. Estos son los que más se parecen a los que usa Juan. La verdad es que es la misma línea y no dejan de ser audífonos bastante baratos. Como podemos ver, al abrir los audífonos salen en la parte posterior. Vienen desarmados, por así decirlo. Y luego podemos abrirlo de esta parte. Y encontramos aquí el cable, donde conectamos los audífonos. Vienen también algunas grandes o más chicas. Y por último, los audífonos que están bastante bonitos. Son, yo creo que de bastante buena calidad. No son audífonos caros de marca o sobreprecio. Pero estos son bastante bonitos. Y tienen acabados como en metal. Se sienten bastante padre al tacto. Y se escuchan bien. La verdad es que yo, con los que había usado antes, no tenía ninguna queja. De hecho, puedes ponerlos para jugar videojuegos y tal. Y te ayudan mucho a descansar. Porque yo tengo... Estos que usaba Juan Guarnizual. Juan tenía los... ¿Cómo se llaman? Los Steel Series. Los de Bluetooth. Pero yo tengo estos. Y de repente si te cansa o que hay mucho calor. Estos son una muy buena alternativa. Los puedes llevar a todos lados. Y son confiables para cuando juegas videojuegos. Pero bueno, sin nada más que decir. Espero que les haya gustado los audífonos. Y el video que les hayan ayudado a encontrar aquellos audífonos. Parecidos a los de Juan S. Guarnizual. Que es la misma marca. Y recuerden sobre todo que los veo en Twitch.